Hey familia, bienvenidos a un nuevo video en tu canal Emprende con Nilsson y en esta oportunidad vamos a aprender como crear una cuenta de Netflix completa de 5 perfiles ahora para las personas que están fuera de Colombia les voy a enseñar como con un VPN lo puedes hacer que VPN te voy a recomendar para que lo puedas hacer y puedas adquirir esta cuenta completa con un PIN de Colombia vale, así que sin más, antes de entrar al video quiero decirte que te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones para que estés al día con toda la información que estoy subiendo vale, pero antes de iniciar les tengo una sorpresa, ¿cuál es? a las personas que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones, tomen un capture y me escriban al whatsapp que voy a estar dejando en la descripción de este video les voy a estar sorteando 10 pantallas de Disney, vale, esas 10 pantallas de Disney tú puedes ser el ganador de una de ellas si te suscribes al canal, activas la campanita de notificaciones y por ende me escribes al whatsapp diciéndome Nilsson, ya me suscribí al canal, quiero más información de la plataforma de mi pantalla que quiero vender estos servicios y yo con mucho gusto te voy a brindar toda la información para que hagas parte de este proyecto y no solamente eso, sino que también puedas ser ganador de esta pantalla de las 10 que voy a estar sorteando, vale así que sin más, vamos al video bueno muchachos, una vez estando aquí ya en la plataforma de mi pantalla lo que vamos a hacer es comprar este pin que dice 31 días miren que es un pin de Colombia, vale ahora Nilsson, ¿qué VPN me recomiendas tú que use a la hora de yo crear una cuenta de Netflix completa de 5 perfiles con estos pines o códigos de regalo? bueno, hay muchos VPN que pueden funcionarles, vale yo los tengo anotados por aquí, uno de ellos es Tunder VPN, ese es el primero el segundo, y es el que he visto que más lo han recomendado entre la comunidad es HolaVPN Plus, ese es el segundo el tercero es VPN Hub y el cuarto es Tunder Bear esos son los 4 VPN que están recomendando y que te puede funcionar a la hora de crear una cuenta de Netflix completa en tu país con un pin de Colombia, vale ahora algo muy importante estos pines a la hora de tú comprarlos, los vas a canjear dentro de la plataforma de Netflix, vale ya vamos a ir para allá y voy a enseñarles cómo creamos esta cuenta completa de Netflix para así distribuirla a nuestros clientes Nilsson, el VPN lo necesitan mis clientes, no lo necesitan estando en otro país ya que a la hora de tú crear esta cuenta, obviamente si necesitas el VPN porque estás activándola con un pin colombiano, pero a la hora de tú poder en este caso distribuir estas pantallas o estos perfiles, pues los clientes no necesitan de un VPN porque ya está creada la cuenta, vale entonces vamos a hacer la tarea, vale entonces que hay que hacer, vamos principalmente a comprar el PIN, vale entonces estamos aquí, aquí vamos a poner mi nombre número de teléfono, no es necesario que lo coloquemos y le vamos a dar vender, vale aquí me dice, está seguro de vender una cuenta PIN Colombia Netflix 31 días al número por valor de 41 mil yo le doy a aceptar y listo, aquí se me creó la cuenta inmediatamente, ok ahora aquí me dice, plataforma PIN 31 días, ok el usuario es este, vale este es el correo el cual yo voy a colocar en la plataforma de Netflix Nilsson, y si yo quiero colocar otro correo, claro lo puedes hacer, vale y aquí la contraseña, en este caso la contraseña viene siendo el PIN o el código de regalo, vale el PIN o el código de regalo que nosotros vamos a canjear entonces, que es lo que vamos a hacer, vale voy a copiar esta información principalmente, vale entonces, que hago yo copio aquí, en este caso el correo me voy aquí, Netflix y lo pego, vale recuerden, para las personas que están fuera del país de Colombia tienen que ya tener por ende el VPN activado ya sea en su computadora o en su teléfono, donde estén haciendo el procedimiento de crear la cuenta, ok netflix.com slash co slash, vale esa es la página donde van a crear la cuenta de Netflix vale, en la plataforma principal de Netflix entonces, le voy a dar comenzar aquí cuando yo le doy comenzar me va a decir que complete la configuración de la cuenta yo lo que le voy a dar es siguiente aquí me va a decir que cree una contraseña pues yo la creo ahí está ya cree la contraseña le doy siguiente y aquí me va a decir ok, es el que seleccione un plan yo le voy a dar siguiente y como es una cuenta de 31 días aquí está, 31 días yo le voy a dar que es premium, vale le doy siguiente y aquí es donde vamos a canjear el código o el PIN vale el código de regalo o el PIN miren que aquí dice tarjeta de crédito débito cuenta de ahorro corriente o código de regalo es donde vamos a seleccionar nosotros código de regalo, vale importante tener el PIN y activo para las personas que están fuera de Colombia vale lo que les mencioné anteriormente entonces seleccionamos código de regalo me voy a ir acá lo que hago es copiar el código de regalo me voy acá lo que hago es pegar el código le doy canjear código de regalo espero que cargue y listo miren aquí ya lo tomo inmediatamente aquí me dice configura tu pago para después le voy a dar omitir este paso porque aquí le voy a enseñar también como nosotros podemos en este caso renovar esta cuenta de Netflix con otro PIN vale ya vamos para allá así que vamos a crear inicialmente los cinco perfiles vale aquí le doy iniciar membresía y lo que me va a salir ahora es que me va a pedir un número de teléfono vale un número de teléfono puede ser cualquiera vale en este caso está Colombia o el país donde tú te encuentres yo voy a poner aquel de Colombia ok le doy siguiente aquí le doy siguiente porque es computadora valga la redundancia aquí no importa aquí cojo uno dos tres cuatro y cinco ok estos son los perfiles que estoy creando porque es una cuenta completa de Netflix vale si quiero ponerle los nombres lo puedo hacer también le doy siguiente aquí le doy siguiente y le doy siguiente aquí inmediatamente como se pueden dar cuenta ya cree la cuenta lo único que voy a ir es aquí y le doy en el logo de Netflix y listo ya tengo mi cuenta de cinco pantallas creada aquí está la número uno que es donde estoy ingresado la dos la cinco la tres y la cuatro ahora que hay que hacer en el caso de que Nilsson listo ya compré mi cuenta ya está activa y como yo la renuevo cuando ya se me esté acabando el mes o los 31 días fácil yo lo primero que voy a hacer es irme a la plataforma comprar otro pin vale otro código de regalo lo copio me voy nuevamente vamos a poner el ejemplo aquí copio el código me voy nuevamente acá a Netflix en la plataforma que ya le quedan un ejemplo dos días para que se venza me voy a ir a cuenta vale aquí en esta parte donde dice cuenta y en cuenta lo que voy a buscar es la opción donde dice canjear tarjeta de regalo o código de promoción como es una cuenta que se me está venciendo pues yo le voy a ingresar un pin nuevo para canjearlo y de esa manera pues ya yo pueda renovar la cuenta vale aquí ingreso el código nuevamente y le doy canjear automáticamente esta cuenta cuando yo canjeo otro pin dentro de la misma cuenta se me va a renovar y pues por ende voy a tener otro mes de servicio de Netflix vale muy en cuenta para tener ahora quiero repetir lo que les venía diciendo al principio voy a sortear en este caso voy a sortear vamos a cerrar acá voy a sortear a sortear 10 pantallas de Disney vale 10 pantallas de Disney que tienes que hacer suscribirte al canal vale aquí voy a mostrar lo que tienes que hacer es suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones tomarle un capture ir a mi whatsapp que lo voy a dejar aquí para que también las personas que están interesadas en aprender cómo vender servicios de streaming por medio de la plataforma de mi pantalla puedan hacerlo vale y me vas a mandar Nilsson ya te sigo mi nombre es Tal y yo voy a hacer un sorteo entre las personas que de aquí al sábado estén haciendo todo este proceso vale el sábado estaré regalando las 10 pantallas de Disney y no solamente eso la semana que viene voy a estar sorteando 10 más la semana que viene otras 10 y así sucesivamente voy a estar regalando pantallas no solamente de Disney sino también pantallas de Netflix pantallas de Star y pantallas de Amazon para las personas que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones y me estén mandando esa información por el whatsapp vale también en la descripción del video voy a estar dejando el link para que se suscriban al canal de Telegram y ahí también estén al tanto de toda la información y el número de mi whatsapp para que me escriban y puedan hacerme preguntas con base a la plataforma cómo me registro cómo puedo recargar la plataforma y demás que por hecho por ende perdón aquí hay muchos tutoriales en mi canal para que lo puedan ver de cómo funciona la plataforma cómo la recargo y demás vale y cómo puedo hacer la recarga por medio de Binance también una vez estés dentro entonces muchachos espero que les haya ayudado mucho esta información de cómo crear una cuenta es muy fácil muy sencilla muy sencillo recuerden recuerden que los VPN que recomiendo son Tunder VPN Hola VPN Plus VPN Hub y Tunnel Bear esos son los VPN que recomiendo para que puedan crear estas cuentas fuera de Colombia entonces muchachos siendo más espero que les haya ayudado o servido esta información y nos vemos en un próximo video chao chao chao